Un carro arrolló a Jorge Luis Julio Martínez, un joven de 27 años, cuando transitaba en una motocicleta en el sector del pescador. Al parecer el conductor del vehículo se fugó. El herido permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica María Reina, con fuertes golpes en la cabeza. Me dijeron que, así como me estoy explicando, que el perao cayó al costado del murito donde estaba la vida embalándose. El joven ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas desde el sábado en la noche que ingresó al centro asistencial. Tiene una herida en la cabeza, acabaron de operar. Operaron anoche mismo porque se me mayó. Los familiares de Luis Julio Martínez, quien reside en el barrio Camilo Torres, pidieron ayuda para poder solventar los gastos médicos. Telenoticias, para estar bien informado.